El fin de semana estaba en un programa Mientras yo esperaba que me entrevistaran Había unos urbanos en la misma sala Con muchas cadenas y pide ropa cara Y le preguntaron cuánto cuesta ese reloj Lo felicitaron por el Grammy que ganó Me enseñó la llave del Bugatti que compró Y yo estaba en para porque después iba yo Ay Dios Bueno yo no tengo un Grammy pero tengo a Cristo No tengo un Mercedes pero tengo a Cristo No tengo un Bugatti pero tengo a Cristo Y a servirle esta noche te invito Yo no tengo un Grammy pero tengo a Cristo No tengo un Mercedes pero tengo a Cristo No tengo un Bugatti pero tengo a Cristo Y a servirle esta noche te invito Y se armó Cuando llegaron los cristianos Cambia todo, cambia todo, cambia todo Que llegaron los cristianos Que llegaron los cristianos Que llegaron los cristianos Tamo aquí, tamo aquí, tamo aquí Aquí no valemos por la ropa que compramos Ni por la cadena o en el carro que llegamos Y no me confundas yo no digo que eso es malo Pero cuando lo presume entonces se nota el fallo No tengo que el corazón de tu tesoro Muchas cosas no son lo que parecen Si tu me vas a decir de que presume Pues yo te voy a decir de que carece Cuando no tengo un peso me olvido de eso Por eso dicen que ando burlao Igual que Pablo vivo contento Tengo o no tenga Ya te he probao No me defino en marca ni prenda Solo quisiera que eso lo entienda Porque si valgo por lo que tenga ¿Cuánto yo valdré cuando una tenga? Bueno yo no tengo un Grammy pero tengo a Cristo No tengo un Mercedes pero tengo a Cristo No tengo un Bugatti pero tengo a Cristo Y a servirle esta noche te invito Y a servirle esta noche te invito Y se armó Cuando llegaron los cristianos Cambia todo, cambia todo, cambia todo Que llegaron los cristianos Recojo Que llegaron los cristianos Aleluya Que llegaron los cristianos Tamo aquí, tamo aquí, tamo aquí Ey yo Esto es Cosecha En el Nueva Aon Ajá Ajá